Cuba Información El 11 de septiembre es una fecha ligada a la condena del terrorismo. A pesar del silencio de los medios, millones de personas siguen recordando el golpe de Estado terrorista de Chile en 1973, al que siguió una brutal dictadura terrorista aliada de Estados Unidos y Reino Unido. En Cuba también se recuerda otro 11 de septiembre. En 1980 fue asesinado en Nueva York el diplomático cubano Félix García Rodríguez. Aquel día, precisamente, se había juntado con exiliados chilenos para recordar y condenar el golpe de Pinochet. Félix García fue el primer diplomático acreditado en la ONU asesinado en Estados Unidos. El terrorista que le disparó fue Eduardo Alocena, dirigente de la organización de la ultraderecha cubanoamericana Omega 7, que durante años operó en Estados Unidos con total impunidad. Increíblemente, hasta hace unos meses, Cuba seguía estando en la lista de países que, según la Casa Blanca, amparan el terrorismo. Algo inaudito, cuando Cuba ha sido víctima durante décadas de un terrorismo protegido, cuando no directamente organizado por el gobierno de Washington. El resultado, 3.478 personas asesinadas. Recordemos, tras el triunfo de la Revolución, en poco más de un año, fueron ejecutados 5.780 atentados en la isla, la mayoría organizados desde territorio norteamericano. Y entre 1975 y 1983, la citada organización Omega 7 consumó 30 atentados con explosivos en los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Florida. Pasajes de la historia a los que la prensa internacional, por cierto, no dedica ni una línea.